Cientos de personas procedentes de Nerva y otros municipios vecinos de la cuenca minera de Río Tinto han participado en la manifestación convocada por la comisión por el cierre del vertedero secundada por otras asociaciones y colectivos sociales de Huelva y Sevilla en las inmediaciones del Parlamento de Andalucía. El acto reivindicativo ha coincidido con la celebración de media jornada de huelga general en Nerva que ha sido mayoritariamente secundada por el pequeño comercio. A las puertas de la sede parlamentaria, el que fuera defensor del pueblo andaluz entre 1996 y 2013, José Chamizo, gran conocedor de la profunda división social que sufrió Nerva a causa de la instalación del vertedero, coincidiendo con sus primeros años de mandato, ha pedido en nombre de todas las personas concentradas la clausura de la polémica instalación tras un cuarto de siglo de explotación. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto. Ya sabéis que han sido muchos años trabajando codo con codo para intentar que el vertedero no se convirtiera en lo que sabíamos que se iba a convertir. Nos dijeron que no iban a haber residuos tóxicos y cada vez hay más. Nos dijeron que no se iba a ampliar y se ha ampliado más. Por lo tanto, nada más podemos pedir, vertedero, que lo cierren de una puñetera vez. ¿Vale? A mí me parece que es de justicia, y me salto el guión que me han dado, que agradezca a la organización el que esté aquí. Pero también creo que tengo que manifestar mi cariño especialmente por Nerva y por todas las aldeas a las que sabéis que alguna vez he visitado. Me agrada que haya aquí tantas personas, tanta gente joven, que después del sufrimiento que ha habido a lo largo de tantos años de familias rotas, de enfrentamientos, que las cosas se vayan haciendo un poco más en un orden de justicia, me parece adecuado. Yo creo que en Nerva no se merece esa ruptura que ha habido a veces dentro de los amigos y de las familias. Al final, los antivertederos teníamos razón, pero no importa, el cariño está por encima de algunas cosas, no de todas, pero de algunas sí. Creerme nunca cuando les digo que es reconfortante comprobar que habemos aquí un montón de gente y también algunas fuerzas políticas. Creerme que es gratificante también evidenciar cómo las ideologías, igual que las condiciones, raza o creencias, quedan en un segundo plano, aunque siempre están presentes, cuando se trata de defender la salud y la dignidad de una tierra que por su destacada aportación histórica y cultural jamás mereció la humillación que viene soportando desde hace más de un cuarto de siglo. Hoy no venimos a señalar a nadie en especial, bueno, pero sí a exigir el compromiso de unos y de otros, de todos sin excepción, a solicitarle a las fuerzas políticas que se remanguen, que se dejen de rollo, que se metan en faena, que no sean tan contradictorios, que hagan de una vez por toda honor a esa responsabilidad que consiste básicamente en haber sido elegido por el pueblo y también, como no, por una comarca minera que tanto y tanto, a la que tanto y tanto debemos en sus luchas sociales. Dejadme de que edifique aquí un diálogo de solución para Nerva, para esa situación insostenible que obliga a los nervenses y a todos los vecinos y vecinas de la zona a vivir a 700 metros de miles, miles y miles de toneladas de los residuos más tóxicos y peligrosos del mundo. Permitidme también que os diga que para mí es inevitable acordarme en un día como hoy de aquellos antivertederos que se fueron de esta vida, advirtiéndonos la desgracia que caía sobre su pueblo. Ellos no han visto su sueño cumplido. Sé que se dejaron muchos de ellos y de ellas el último aliento luchando para que no se instalase el vertedero en Nerva. El tiempo acabado dándoles la razón. Cuánta razón tenían. Abrazado a ese recuerdo y responsabilizado por el futuro de los que nos sucederán, es necesario que juntos alcemos la voz para que de una vez por todas el grito de desesperanza de los nervenses, de toda la comarca minera de Río Tinto, traspase las puertas del Parlamento. Y que nuestros gobernantes sepan que el cierre del vertedero tiene que ser una realidad palpable lo más pronto posible. Que nuestra ira e indignación se ha transformado en valor y en coraje. Que ya no estamos dispuestos a seguir soportando más esta situación y que no vamos a parar hasta acabar con esta infamia. Jamás una tierra fue tratada con tanto desprecio. Nerva no está en venta. Cierre del vertedero ya. Cierre del vertedero ya. La comisión por el cierre del vertedero está integrada por Alternativa Ciudadana Nerva Salud y Dignidad, Alternativa Ciudadana Río Tinto Salud y Dignidad, Antivertedero Nerva, Antivertedero Zalamea La Real, Convivencia Rural de Berrocal, Ecologistas en Acción Huelva, Independientes Nerva, Izquierda Unida Nerva, Partido Socialista Obrero Español de Nerva. Los representantes de todas estas organizaciones convocantes han coincidido en valorar de forma muy positiva la respuesta masiva de la ciudadanía y la unidad con la que abordan la situación 25 años después. Pues vibraciones muy positivas. Hace un año se celebró, hace justo un año, una concentración en Nerva que vinieron grupos ecologistas de toda la provincia y habíamos siete personas de Nerva. Un año después la concienciación ha calado en la ciudadanía, poco a poco irá calando más. Buenísima la cantidad de gente que ha venido a apoyar esta causa, la cantidad de Nerva que no han podido venir, muy emocionado por la gente de Nerva que hay en Sevilla que ha venido a acogernos, muy emocionado por la gente de fuera que no puede estar y que nos ha estado mandando mensajes todos los días. Yo creo que es una causa local que tenemos, una causa importante evitar para el futuro de nuestro pueblo y es una enorme satisfacción ver cómo ha respondido la gente. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué reacción creéis que pueda haber de esa concentración ahí a las puertas del Parlamento? Esas cosas no dependen de nosotros, yo espero que removamos conciencia, a eso venimos, a que de una vez por todas se den en cuenta de que no pueden seguir simulando como si aquí no pasase absolutamente nada. Hay algo importante que nos vamos a llevar a la gente de Nerva, que eso no depende de eso. Y es que la gente de Nerva y la comarca hoy de alguna manera ha recuperado esa unidad que se perdió hace 25 años y eso es muy importante. Muy bien, sin duda es un paso muy importante y bueno, también una representación muy nutrida de toda la comarca. De toda la comarca, ha sido muy emocionante como nos llamaban de los diferentes pueblos organizando ellos mismos sus autobuses, sus pancartas, como niños mayores nos iban llamando para venir, muy emocionante. Yo creo que es un tema que nos afecta muy especialmente y de la misma manera que hay los dirigentes, como decía antes, no pueden seguir simulando casi y no pasa nada. También algunos nervenses tienen que dejar de mirar para el lado. Esto es algo que nos afecta a todos y que baja más allá de cualquier ideología, de cualquier condición. Pues formidable, esto rompe todas las expectativas. Sabíamos que la última vez, con la última concentración que hicimos, vimos la aceptación que tuvo, vimos cómo se comportó la gente y hoy es exagerado. Hoy tenemos gente aquí de todos sitios. Nos acompaña gente de Huelva, de Campofrío, de toda la comarca, de Nerva, hemos puesto cuatro autobuses. Es impresionante, impresionante. ¿Espera alguna reacción hoy del Parlamento ante esta movilidad? Espero, espero que hoy, 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 más que nunca, necesitamos que las administraciones se pongan ya de acuerdo una puta vez y que nos digan, que nos digan, ¿qué vamos a hacer con el vertedero? Porque no se puede consentir que ahora, después de doce años colmatado el vertedero, lleno de residuos, amontonando los residuos, ahora nos digan que quieren hacer el recrecimiento que se tenía que haber hecho en 2008. ¿Qué han hecho ellos con los residuos desde 2008 hasta hoy? ¿Dónde lo han echado? ¿Dónde están esos residuos? Las miles y miles de toneladas. Por lo tanto, hoy es el día en que se tiene que comprometer a las administraciones a cortar esto, pero cortarlo definitivamente. No podemos esperar más tiempo. Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Así es, ahora o nunca. Hombre, pues muy buena. Ya desde la parada que hemos hecho, el autobús que ha salido de Zaramea y hemos visto a tantos compañeros y compañeras en donde se pone la feria que han estado los autobuses, pues ya había una buena sensación. Y aquí, donde se están uniendo muchos residentes de la Cuenca Minera, que por distintos motivos, pues residen en... O he hecho, muchas personas procedentes de la Cuenca Minera, que por diversos motivos residen en Sevilla, estudiantes, trabajadores, pues es una alegría mayor, ¿no? El ver que tanta gente, pues, se une en torno a este grito unánime de la Cuenca del cierre definitivo del vertedero de Nerva. ¿Cómo podemos entender eso de cierre ordenado, ordenar el qué? A mí lo de cierre ordenado, sinceramente, me suena a coartada para hacerlo cuando les dé la gana. Cierre ordenado es como decir cerrar la puerta para adentro, es que se sabe que se va a cerrar. Tiene que ser ordenado. Nadie pide que se diga, venga, adiós, hasta luego, y se deja allí las instalaciones. Nosotros lo que queremos, y así se le ha propuesto desde Unidas Podemos aquí en el Parlamento, en más de una ocasión, es que la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla, diga de una vez el calendario de cierre que va a tener. ¿Qué es de lo que se trata? Empezando por dejar de dar permiso para que entren camiones en el vertedero, y ahora comenzar a cerrar vasos y restaurar como es debido. ¿Por tanto, esperan alguna reacción hoy de esta movilización ahí en el Parlamento? Nosotros esperamos, y nuestra compañera de Unidas Podemos, en el Parlamento, hoy que hay sesión de control, se lo va a decir a Moreno Bonilla, nos va a nombrar, va a decir que estamos aquí, ahora nos va a recibir, y esperemos que Moreno Bonilla reaccione y de una vez por todas se comprometa con el pueblo de Nerva, con la cuenca minera y con el medio ambiente, y cierre de una vez por todas el vertedero. ¿Es ahora o nunca? Bueno, es ahora y siempre tenía que haber estado cerrado, pero ahora creo que el hecho de que todas las organizaciones prácticamente organizadas, valga la redundancia, en la cuenca minera estemos de acuerdo, hace o le da un plus a la posibilidad de que por fin se cierre el vertedero de Nerva. Hombre, por supuesto que ahora o nunca, pero ahora o nunca, pero lo triste y lo lamentable o la mala noticia, que la empresa tiene en medio ambiente una petición de cortar tres mil pinos y de aumentar a 26 hectáreas, y yo le voy a decir que tengo todo el tiempo del mundo, de una manera respetuosa, no violenta, voy a padrinar un pino, es decir, que yo voy a invitar a tres mil andaluces que esos tres mil pinos que quieren cortar, que nos amarremos y que nos quiten de los pinos, porque no vamos a permitir que un solo árbol se corte de la cuenca minera. Y verás, y muy brevemente, el 90% en los últimos 15 años se ha quemado, se quemaron los montes, el bosque tan bonito, el pulmón verde que tenía Nerva, se quemó toda la sierra de Berrocal, Madroño, todos los años nos azotan los incendios forestales. Y ahora, esa pequeña isla que nos queda, que es el pulmón de la cuenca y de Nerva, hombre, destruirlo para traer residuos tóxicos, yo creo que la cuota de solidaridad de Nerva está ya cubierta. Ahora, busquen una alternativa, busquen una solución, no lo vamos a cerrar mañana, pero pasado mañana posiblemente sí, busquen la alternativa y ahora a partir de ahí la solidaridad está ya cubierta, no más sacrificio para Nerva. Impresión de hoy la masiva asistencia. Mira, lo positivo, lo más importante se lo digo a todos los compañeros, a todas las compañeras, hoy afortunadamente los alcaldes están al frente, el alcalde de Nerva está al frente, que es el que legítimamente ha votado al pueblo, eso no lo olvidemos. Hay parte de la oposición, otra parte no ha querido venir. Bueno, estamos representados por los alcaldes de la cuenca minera y una representación muy importante del pueblo, eso qué quiere decir, que un pueblo unido, como se suele decir, jamás será vencido. Ahora tenemos la gran oportunidad para decir, basta ya y no debemos desaprovecharla por tontería, por disputa, por pelea, por arcaguetería en absoluto. Hay que tener muy claro que esto hay que ponerle ya el punto de final y ese debe de ser el objetivo. La razón tiene que ser la que todo el mundo tiene ahora mismo, que es que eso se cierre. Hombre, que eso se cierre, son ya 25 años. ¿En qué ha compensado el vertedero a Nerva, la cuenca? En nada. No ha generado empleo, cualquier supermercado genera más empleo. Entonces, ahora mismo, ese cierre del vertedero, que busquen una alternativa que por supuesto no pasa por un agujero, como ha pasado en Nerva, y ahora habrá que seguirle a las administraciones, que es un plan de inversiones, de inversiones, de desarrollo limpio. Se está hablando de las energías renovables y allí hay mucho territorio para energías renovables. Y un plan de empleo sostenible, como medida compensatoria por todo lo que ha dado Nerva durante 25 años. ¿Espera alguna reacción hoy? Yo sé que va a venir parte del parlamento, del parlamentario, otra parte no va a venir. Desgraciadamente, tenían que estar aquí escuchando a todas las voces y algunos me gustaría escucharlos, verlos, para poder decirles lo siguiente, que tienen muchísima desinformación y que me gustaría tener un cara a cara para decirles cuál es la realidad de Nerva. En Nerva, el vertedero de los 25 años ha tenido problemas de todo tipo. Incendios, filtraciones al cauce de Río Tinto, accidentes en el transporte, malos olores, de todo. Que se enteren, que vengan y que es un sitio no adecuado para seguir albergando residuos tóxicos. Y creo que lo más importante, a 700 metros donde viven las personas, eso no hay quien lo aguante. Y sería la razón principal para cerrarlo y quitarlo. Cualquier macroranja, cualquier granja o cualquier historia de ese tipo, no la montan pegada a los pueblos. Entonces vas a montar un vertedero de residuos tóxicos que rectifiquen, que yo creo que rectificar es, no sé si es de sabio o de torpe, pero rectificar sería una buena opción. Hombre, estamos viendo cómo la gente ha llegado a un punto que es, como hemos dicho, el ahora o nunca. Porque estamos hartos de que nos ningunen, de que nos hayan engañado, de que tal. Llevamos 25, 26 años ya. Y aquí se está viendo cómo nada más que hemos dado un puntito de clamor a la gente, la gente ha respondido. Y esperemos que se den por aludido todos los que se tienen que dar por aludido, que son los que tienen en su potestad, igual que lo abrieron, el cerrarlo y sellarlo ya de una vez. ¿Espera algo hoy? ¿Alguna reacción? Hombre, yo espero una cosa. Yo dije una vez por los micrófonos, dije que igual que nosotros teníamos un vertedero a 700 metros de nuestro pueblo, de nuestra tierra, hace 25 años que lo tenemos, coño, que prueben que se pongan un vertedero a 700 metros del parlamento, por ejemplo, o de su tierra, y que empiecen a llenarlo de basura de Grecia, de Italia, de Malta, de Montenegro, de Portugal, y a ver qué opinan. Hoy vemos esa unidad que quizás, y hay que decirlo así, en otros tiempos ha faltado. ¿Es ahora o nunca? Ya lo he dicho al principio. Ahora es el punto de inflexión, desde luego, para que la clase política y quien tenga el poder de decisión se dé cuenta de que diga, vale, hasta aquí hemos llegado. La gente está harta y con razón y con argumentos. Y hoy puede ser el punto de inflexión y supongo que igual que se abra de que nadie está de acuerdo con que Rusia se ha invadido a Ucrania, nadie estamos de acuerdo con que nadie nos venga a invadir nuestra tierra con residuos. No estamos de acuerdo nadie. Espero que se den por aludido y que vean la unidad de todos los alcaldes de la cuenca, de la comarca, de Huelva, de Sevilla, incluso del triángulo famoso desde donde iban a venir la basura, que al final era mentira. Después de tantos años, 26 años, más de 26 años, y todavía seguir pidiendo el cierre del vertedero, emociona que haya tanta gente y caras nuevas que en aquella época no estaban y ahora están. Y es de agradecer. Ahora es el momento de aprovechar precisamente eso, ¿no? Esa corriente unánima. Sí, ahora es el momento. Yo creo que el que no está ahora aquí es porque no quiere, por orgullo o por lo que sea, otras cosas, pero ahora es el momento. Más que nada también por los que estuvieron y ya no están, se merecen un respeto y un... idearle su sitio y la manera de reconocer aquella labor es estar hoy aquí. Muchas gracias. De nada. Miguel, impresiones. Dime. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues la verdad que es muy emocionante. Es muy contento de ver a todo el pueblo aquí unido en esta causa, que es lo importante, dejar atrás malos rollos y malas historias que hemos tenido, que no nos ha conducido a ningún sitio. Y entonces yo veo, esto lo veo estupendo, está todo el pueblo aquí, en fin, muy contento, muy contento de ver de que esta lucha se tira para adelante con la unión de todos, que es lo importante, que se trata de cerrar aquello que está allí y nada más, no hay más historias. Una pregunta en común que le estamos haciendo a todos, ¿es ahora o nunca? Yo creo que sí, verá, ojalá sea así, que sea ahora o nunca, esperemos que esto termine cuanto antes y si no, verá, habrá que seguir luchando hasta que aquello se acabe con esa injusticia que tenemos allí en Nerva, por supuesto, esperemos que sea ahora o nunca. Yo lo creo, pienso que sí, que está la gente muy concienciada y bueno, ves cómo estamos dentro de todo esto de aquí, yo pienso que sí, que ahora o nunca. Que esto es maravilloso, no esperábamos esta asistencia, por supuesto, la gente se ha embolcado, esto está demostrado ya, toda la cuenca minera, gente de Huelva, de aquí de Sevilla y de todos los alrededores, la gente ya está en conciencia y saben de más lo que allí tenemos. ¿Esperas alguna reacción hoy al Parlamento? No sé, que se acerquen un poco. No, de momento sinceramente no espero ninguna reacción, yo personalmente no espero ninguna reacción, pero sí tenemos que estar aquí para decirle que esto ya hay que cerrarlo. Escúchame, esta unidad que en otros tiempos se reclamó, ahora esa vorágine es la que tiene que llevar a que definitivamente se nos escuche. Yo creo que es el momento de eso, de que nos escuchen, de que se sienten con nosotros y que empecemos a negociar, digamos, de alguna forma, el cierre del vertedero definitivo ya. A la manifestación han acudido también alcaldes y concejales de los siete municipios que forman parte de la cuenca minera de Río Tinto, Berrocal, Campofrío, El Campillo, La Granada de Río Tinto, Minas de Río Tinto, Nerva y Zalamea La Real, además de los primeros ediles de las localidades sevillanas limítrofes a la provincia de Huelva, Gonzalo Domínguez del Castillo de las Guardas y Antonio López del Madroño, que han destacado el consenso existente entre todas las fuerzas políticas y sociales de la zona para pedir al unísono la clausura de esta instalación. Pues estupendo, venimos todos súper ilusionados, con mucha fuerza, como tiene la cuenca y para un solo objetivo que es el cierre del vertedero. La unión de la comarca hace la fuerza y hoy se está viendo aquí en directo, así que súper contento. Esto es la demostración de que ese vertedero afecta a todo. Así es, aparte de apoyar al pueblo de Nerva, que son los que directamente sufren con un vertedero a 700 metros de su población, pero lógicamente es algo comarcal, un problema comarcal que vamos a estar siempre apoyando. ¿Espera alguna reacción? Yo espero que al menos nos escuchen, por lo menos escucharnos y sobre todo que sigan las pautas que tienen que seguir lo más pronto posible para que cierren ese vertedero de una vez por todas. Estamos muy contentos, estamos muy contentos de que esté toda la provincia unida, porque no solamente viene gente de la cuenca minera, viene gente de Huelva, de todos los pueblos de Huelva y queremos el cierre inminente del vertedero, está colmatado, están los tres vasos llenos y pedimos salud para la gente de Nerva y de toda la comarca, es lo que estamos pidiendo, salud de hace 25 años, aunque así que por favor que cierren el vertedero, que nos escuchen ya, que está todo el pueblo, la cuenca y todo Huelva. Bueno, impresiona sobre todo cómo se han organizado autobuses en los distintos pueblos, esa unión. Hemos puesto, todos los pueblos hemos puesto autobuses, porque el pueblo de Nerva necesita una respuesta digna y es un pueblo valiente, entonces nosotros, de nuestra parte va a tener todo el apoyo y está todo el mundo unido, no hay decisión política de ideal, estamos todos que necesitamos que cierren ya el vertedero de Nerva, ya está bien de castigar al pueblo de Nerva y a toda la comarca, no somos el vertedero del mundo. Sí, yo lo pondría con letras muy, muy mayúsculas, la unión que estamos viendo en la cuenca minera es impresionante, por lo tanto yo creo que aquí no vale política de ninguna clase, solamente lo que hay que mirar son los objetivos de la salud y la dignidad por este vertedero, este vertedero tiene que estar cerrado ya, ya, esto es lo que todos los compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas, vamos a intentar de que así sea. O sea que esto ya no es una cuestión ni de siglas, política ni historia, esto hay que cerrarlo. Esto hay que cerrarlo ya, por el bien de Nerva y de toda la cuenca minera. ¿Es ahora o nunca? Es ahora o nunca, efectivamente, ahora o nunca. Hombre, nosotros en línea recta del vertedero estamos a cuatro kilómetros, del madroño se sienten los olores del vertedero y el madroño lo ha intentado por sí solo, pero el madroño es muy pequeño y no lo ha conseguido, yo creo que ahora o nunca. Por no hablar también de derrames de camiones. Exactamente, los camiones algunos cruzan por el madroño, con las calles tan estrechas que tenemos y se quedan atrancados, algunos se han quedado atrancados allí en la calle con el consiguiente peligro de que haya un derrame fuerte allí en el medio del pueblo. Por tanto, no lo dudaron a la hora de prestarse. Es que nosotros nunca lo hemos dejado, nosotros desde que se abrió el vertedero yo he tenido reuniones con el consejero, con los delegados de medioambiente y yo siempre he ido a por una, yo sabía que esto no era bueno para el madroño y lo he peleado desde el principio. ¿Qué le parece la respuesta? Lo que te he dicho antes, que o lo conseguimos ahora o no lo conseguimos. Sin duda, es una cita que no podíamos dejar pasar y porque ha llegado el momento qué mejor día para reivindicar el cierre del vertedero que ya son 25 años aguantando en toda la cuenca minera, en todo el territorio de la parte norte de Sevilla. Bueno, están por solidaridad y porque también ese vertedero ha tenido afectación a su municipio. Lógicamente por los dos sentidos, primero por solidaridad con la cuenca minera y segundo porque a nosotros nos pasa todo por delante pero es que además estamos un limítrofe con el municipio de Nerve y con el limítrofe al vertedero. ¿Han producido derrames, de todo? Bueno, nosotros, tanto en la Nacional 433 como en la 476, por nuestro término municipal, derrames, accidentes de vehículos, huercos de vehículos, incluso ha caído encima de personas de las pedanías, lodos que iban para este vertedero, con lo cual ya está bien. Pueblos de Sevilla, hoy toda la comarca aquí unida y representada, ¿este es el camino? Eso está clarísimo. Pueblos de Sevilla, igual que si fuéramos de Huelva. Este es el camino y esta es la única forma de que los que están dentro del Parlamento se tienen que hacer eco de que ha llegado el momento del cierre. Muchos de sus compañeros coinciden, ¿es ahora o nunca? Está clarísimo, ¿ahora o nunca? Pues aquí estamos apoyando al alcalde de Nerva, junto con todos los alcaldes de la Cuenca, a ver si conseguimos que cierren el vertedero. ¿Qué le parece la respuesta hoy? Yo creo que es favorable, yo creo que sí. ¿Ha llegado el momento de que esto se oiga ya? Sí, de que se cierre el vertedero ya. Bueno, pues la unión es sin duda el camino para llegar al fin. La unión hace la fuerza. Bueno, pues para ser un día laborable, un jueves por la tarde, creo que la respuesta a mí me satisface el número de gente que nos hemos convocado aquí para defender el objetivo que tenemos todos, que es que se cierre el vertedero ya y que se busque una solución distinta para nuestro pueblo y para nuestra comarca. Creo que nos van a terminar escuchando, se han sumado muchísimas organizaciones, están aquí todos los representantes políticos de nuestro pueblo que hemos estado detrás de este objetivo, están aquí organizaciones también políticas como Andalucía por sí, que también se ha sumado, como el movimiento también anticapitalista, como todos los pueblos, todos los ayuntamientos de la comarca, más el ayuntamiento del Madroño, el ayuntamiento del Castillo de las Guardas, han venido gente de organizaciones sociales de Huelva, de organizaciones sociales de Sevilla, organizaciones nacionales del barrio de Heliópolis, han venido muchos ciudadanos de nuestro pueblo, muchos ciudadanos de nuestra comarca, creo que el objetivo cada día está más cerca, tenemos que seguir empujando, tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguir que Nerva pase esta página de su historia y la pase con muy buena calificación, que es que hemos conseguido de manera pacífica, de la manera que además nos otorgan lo que son nuestros derechos democráticos, pues conseguir esos objetivos y conseguir un futuro distinto para nuestra comarca. En eso estamos, y yo la verdad es que quiero que la administración entienda que nosotros aquí no estamos en contra de nadie, ni queremos vencer a nadie, queremos convencerlos de que esto tiene que hacerse lo antes posible, hay que buscar una solución distinta. Nerva no puede seguir soportando 25 años más de residuos. ¿Espera alguna reacción? Bueno, yo tengo contactos de gente que nos va a recibir, de grupos parlamentarios que nos va a recibir, y de otros que no nos han manifestado absolutamente nada. Yo lo que le he dicho, y le he dicho a otros medios de comunicación, que espero que esos proclamas que hace la administración andaluza en redes sociales o en medios de comunicación, diciendo la necesidad de sentarse, pues que lo tienen muy fácil, que lo hagan, que convoquen, que convoquen pronto, y que por supuesto encima de la mesa, ya se lo he trasladado yo también, igual que el delegado dice que me traslada a mí eso, pues yo le he trasladado al delegado también, que teníamos que sentarnos, pero con encima de la mesa, con el cierre del vertedero puesto encima de la mesa. Alcalde, ¿se habla de un expediente de tala de árboles para más hectáreas? Bien, hoy hemos aprobado, eso es lo que hemos aprobado en el Pleno Municipal, con los votos del Grupo Socialista, con los votos del Grupo Adelante Nerva, ha faltado el PP, que además no es que haya votado a favor ni en contra, sino que ha dejado de ejercer su deber político, de estar allí, su deber ciudadano, de estar representando a aquellos que han votado en lo que es la institución municipal, lo que es el Pleno del Ayuntamiento. Y ahí lo que se dice es que la Junta de Andalucía impida que se corte esa vegetación, que la empresa ya comunica al Ayuntamiento que lo va a hacer, y que no se recrezcan los vasos que también la empresa comunica que va a hacer. Y nosotros hemos hecho dos cosas, aprobarlo en Pleno y decirle a los servicios técnicos municipales que sean muy, muy, muy estrictos, evidentemente, y que investiguen cualquier punto que pueda fallar esa comunicación o esa autorización, para nosotros poder entrar ahí a impedirlo. Creo que la empresa, ya lo dije, el día de la Villa, se estaba equivocando con su actitud y creo que si sigue por este camino se está equivocando aún más. Espero que tomen nota de eso. Muchas gracias. Dolores, impresión. Impresión muy buena, muy buena, porque la situación que está aquí reflejándose es una clara evidencia, una clara y evidencia unidad del pueblo, ya no solamente a nivel político, sino a nivel social. Y la unión es la base, hoy por hoy, para poder resolver el problema, porque es la única forma de que los políticos que están dentro de la Junta de Andalucía ahora mismo puedan escucharnos y puedan salir, sentarse, negociar el cierre del vertedero. Yo creo que hoy es un paso importante en esta historia, en esta cronología del cierre del vertedero y creo que va a ser muy favorable para nosotros. ¿Espera alguna reacción? Esperemos que sí, esperemos que sí. Solamente el ruido que se va a hacer ya provoca que salgan solamente por curiosidad los políticos a saber qué es lo que pasa. Pero vamos, sí sabemos que va a haber recesión por parte de algunos. No todos, porque la parte del trifachito no va a salir, no le interesa en absoluto enfrentarse con nosotros y ve que les estamos pidiendo una negociación, porque al fin y al cabo lo que se trata es de eso, porque no hay forma de conseguir algo si no se negocia. Entonces, el primer paso es, como bien ha dicho antes el alcalde, que den ese impulso, ese empuje y se sienten y podamos ya negociar lo que es el cierre del vertedero. Una pregunta en común que le estamos haciendo a todos, ¿es ahora o nunca? Sí, es ahora o nunca. Yo creo que no hay otro momento porque es lo que he dicho antes, hoy por hoy tenemos unidad y eso es lo importante. Al encuentro de las personas que se manifestaban a las puertas del Parlamento de Andalucía, han salido algunos parlamentarios de la bancada de la izquierda para expresar su apoyo a las reivindicaciones expuestas por las organizaciones convocantes e interesados en conocer de primera mano la realidad nervense respecto al vertedero de residuos tóxicos. Pues muy bonito, un pueblo unido y una comarca unida defendiendo su dignidad, defendiendo el derecho que les asiste a tener un futuro de salud para sus hijos y un presente de salud para sus padres. Yo creo que es hermoso ver cuando el pueblo entero tiene claro lo que quiere lo va a conseguir seguro. Además estamos viendo como quienes tienen responsabilidad están empezando a recoger cables y asumir que el vertedero hay que cerrarlo ya, que no se puede esperar más y que desde luego no se puede permitir la ampliación que la empresa está solicitando y acabar con esos más de tres mil pinos que hay cerca del vertedero. Nerva ya ha sido solidaria 25 años. Ya está bien. Vale ya, ¿no? Ya está bien. Además, asumiendo los costes del desarrollo de otros pueblos. Es decir, otros se desarrollan industrialmente no solo en Andalucía sino fuera de España incluso y nosotros tenemos que asumir la parte fea del desarrollo insostenible de otros pueblos. Eso no es asumible. Tenemos derecho a industria, tenemos derecho a ciencia, tecnología, cultura y a desarrollo sostenible en nuestra tierra. No tenemos por qué soportar las externalidades del desarrollo insostenible de otros. Eso no es asumible. A una persona de pueblo como yo, ¿cómo se le explica que puedan venir residuos de tres mil y pico de kilómetros? Es inexplicable. A un pueblo. Inexplicable. ¿Por qué? Porque somos el eslabón débil de la cadena porque Andalucía es el eslabón débil de la cadena y porque Huelva es el eslabón débil de la cadena. Seguramente la comarca es el eslabón débil de la cadena y como hay que ponerlo en alguna parte se pone en el sitio donde la gente lo va en su momento a afrontar como quizá una posibilidad de empleo que no es verdad. Tantas veces nos han vendido planes que nos perjudican en realidad pero nos dicen va a crear miles de empleos, cientos de empleos. No es cierto. Sin embargo, una comarca que está más desesperada es como el trabajador que está en peores condiciones asume cualquier cosa por tal de tener alguna esperanza de desarrollo pero está claro que eso no es un modelo de desarrollo sino todo lo contrario. La culpa es tuya y el otro dice tuya y en medio la gente. ¿Qué hacemos? Cerrar el vertedero. Ya. Y ya. Se acabó. Da igual quién votó qué, quién decidió, quién amplió, quién no amplió. Eso estará en la memoria de los pueblos. Nosotros no estamos de acuerdo. Digamos que esto también nos muestra que los ecologistas tienen razón en muchas de las cosas que plantean. Que puede parecer que a corto plazo como con Doñana a corto plazo que son un escollo para el desarrollo. No es verdad. Tienen razón. Están defendiendo el futuro. La gente tiene que pensar en el futuro. Los gestores de los públicos tienen que pensar en el futuro. Y está claro que este modelo de no desarrollo de vertederos, de asumir las basuras de otros, de no apostar por el desarrollo sostenible propio nuestro no es un modelo que podamos legar a las siguientes generaciones. Hay que cerrarlo ya. Da igual lo que pasó en el pasado, a partir de mañana empezar a cerrar el vertedero. ¿Es ahora o nunca? Sí, yo creo que sí. Tuvo que ser ayer. 25 años son muchos. Y el vertedero no tenía que estar soportando la presión que soporta, los niveles de colmantación que tiene, que trajeran residuos tóxicos y peligrosos no solo de otras comunidades autónomas y de otras provincias en teoría era para Huerva, Sevilla y Cádiz sino también de otros países. O sea, está extralimitado con creces el objetivo principal inicial del vertedero. Ya está bien. Tuvo que ser ayer, tiene que ser hoy. Ya hoy es tarde. Por tanto, y terminamos, ¿el primer paso cuál tiene que ser? Ahora mismo. Para poder cerrar. Para empezar, descartar cualquier posibilidad de ampliación del vertedero y empezar ya a cerrarlo. Ya. Eliminar las autorizaciones ambientales integradas y las autorizaciones que se han dado también a nivel del Estado y desde mañana establecer que el vertedero está colmantado y empezar a hacer los trámites para cerrarlo como corresponde y compensar a la comarca. Para nosotros es importante porque de alguna forma el vertedero ha sido un escollo para el desarrollo de la comarca. Es que hablan cierre ordenado. Perdóneme la expresión, ¿eso qué coño es? Eso es nadar y guardar la ropa. Eso es tenerle miedo a la empresa, tener miedo a las consecuencias legales del asunto. Hay que ser valiente, hay que tirar palanca, hay que cerrar el vertedero. Sí, efectivamente. Han sido muchas ya las iniciativas parlamentarias que hemos registrado desde nuestro grupo. Proposiciones no de ley, preguntas en la Comisión de Agricultura, también en el Pleno. Y en estos momentos no cabe más opción que el Gobierno de la Junta de Andalucía en ejercicio de sus propias competencias proceda al cierre inmediato. Estamos cansados ya de falsos anuncios por parte de la consejera, por falsos anuncios por parte del presidente que habla de un cierre organizado, escalonado, pero no se calendariza. No hay ningún mecanismo ahora mismo puesto encima de la mesa que garantice el cierre del vertedero. Es más, se nos dijo que se había procedido al cierre de la primera balsa, una balsa que estaba ya colmatada y sin uso desde el año 2018. Esto es absolutamente intolerable lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía con el pueblo de Nerva y por eso desde nuestro grupo parlamentario no vamos a parar hasta conseguir el cierre definitivo. Cuando dicen un vertedero no se puede cerrar de la noche a la mañana los de pueblo los que lo sufrimos decimos ¿cómo que no? Lo primero que hay que hacer es evitar que sigan llegando residuos ese es el primer paso. No se puede entender que se esté hablando del cierre mientras se está autorizando la llegada de nuevos residuos. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo hemos visto ahora con los residuos de Montenegro lo seguimos viendo porque realmente el Gobierno de la Junta de Andalucía no tiene una intención clara de cerrarlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer y luego a partir de ahí proceder al cierre ordenado nosotros estamos de acuerdo reconvertir los puestos de trabajo que hay en estos momentos para que nadie pierda su puesto de trabajo. Es decir si se quiere se puede esto es una cuestión de voluntad política. Y lo que está claro es que no se puede hacer oídos sordos a este clamor. Por supuesto me comentaban los vecinos y las vecinas de Nerva que hoy se ha paralizado el pueblo que han cerrado comercios que está todo paralizado porque hoy no había nada más importante para Nerva que estar aquí a las puertas del Parlamento de Andalucía para reivindicar el justo cierre de este vertedero. Pues yo como onubense que represento a mi provincia aquí en el Parlamento de Andalucía la verdad que me siento muy orgullosa de la gente de mi tierra de la gente que reivindica y que pelea lo que le corresponde por derecho en este caso desde hace muchísimos años en una comarca como la Cuenca Minera que tiene genética de rebeldía y de lucha y la verdad que nosotros desde el Partido Socialista lo hemos dicho claro estamos a favor del cierre responsable del vertedero es el momento de hacerlo es el momento de que las administraciones se pongan de acuerdo de que lo coordinemos de que lo organicemos y que le demos una respuesta al pueblo de Nerva lo antes posible. Claro quizás para los que vivimos allí entender cierre responsable que es lo responsable que ya no entre nada más. No efectivamente esa es una de las premisas más importantes para nosotros en estos momentos de hecho hay un compromiso por parte del Gobierno de España y los últimos residuos que llegaban de fuera han sido claramente denunciados y gestionados para que no llegaran al municipio por parte del Gobierno de España. En el cierre responsable nosotros entendemos que tenemos que tener en cuenta en este caso darle una salida a los trabajadores que están en estos momentos trabajando allí y que tenemos que darle respuesta también una respuesta y una alternativa económica a la comarca que llevamos mucho tiempo no solo con este tema llevamos mucho tiempo reivindicando oportunidades laborales y diversificar la actividad económica de una zona tan importante para la provincia de Huelva que ha sido siempre pujante que ha sido siempre referente de la provincia de Huelva como es la cuenca minera. Este problema del vertedero en Nerva puede simbolizar otros muchos problemas de la propia provincia de Huelva. Nos han elegido en el mapa como rincón donde echar todo Bueno, lo que está claro es lo que hemos elegido nosotros que hemos elegido decir que hasta aquí que ya está bien que hemos cumplido demasiado demasiado que aquello para lo que se diseñó se ha salido totalmente de los patrones que estaban establecidos y que entendemos que es ahora o nunca y por eso es tan importante que unamos esfuerzos y que las administraciones se coordinen que no utilicemos esto otra vez para el politiqueo que estemos todas las administraciones a la altura que el ayuntamiento el gobierno de España y la Junta de Andalucía todas las administraciones se coordinen y que cuanto antes den una respuesta Bueno, pues yo creo que la cuenca minera creo que Nerva creo que Huelva ha cumplido y yo creo que nadie tiene ya ninguna duda de que tiene que cerrarse el vertedero se lo hemos trasladado al gobierno de España que tiene sensibilidad y se lo hemos pedido a la Junta de Andalucía yo creo que en esto ya no procede hablar nada más lo que procede es actuar y además actuar con responsabilidad tiene que haber un cierre y tiene que haber también como pidió la presidenta de la diputación de Huelva tiene que haber un plan para los trabajadores y de ahí bueno, pues en este sentido tienen el apoyo absoluto del Partido Socialista y de Juan Espada y ahí vamos a estar por eso estamos hoy apoyando esta reivindicación es bueno que se sienta la reivindicación que se oiga en el Parlamento que es la casa de todos los andaluces y las andaluzas Ante ese cierre ¿cuál sería el primer paso? ¿y quién lo debe de dar? No sé Junta de Andalucía Ministerio de Transición Ecológica ¿por dónde empezamos? Mire, yo en esto suele ser bastante práctica lo primero es que estemos todos de acuerdo en que Huelva ha cumplido y que se cierre la verdad es que en esto yo creo que deberíamos no liarnos sin las administraciones que se sienten y que decidan cómo proceder yo lo que manifiesto es que mi partido en el gobierno de España tiene absolutamente toda la información y tiene la sensibilidad hemos hablado con el Ministerio de Transición Ecológica así que en esto yo creo que hay determinados temas en los que en vez de estar pasando la pelota de un lado a otro lo que hay que dar es las soluciones se siente el gobierno de España se siente la Junta de Andalucía se siente la Diputación y se sienten los alcaldes y las alcaldesas y que tomen una decisión entiendo obviamente que el gobierno andaluz debería dar el primer paso pero en este caso de verdad hay veces los que ya no vale pasarnos las pelotas los unos a los otros si estamos todos convencidos si es verdad lo que todos decimos y no es solo una pose hay que actuar ya La mañana previa a la manifestación el Pleno del Ayuntamiento de Nerva reunido en sesión extraordinaria y urgente sin la presencia del Partido Popular ha acordado con los votos de PSOE y Adelante Nerva Izquierda Unida la moción conjunta presentada por ambos grupos solicitando la activación de los mecanismos de control ambientales respecto de las obras de recrecido de los vasos de residuo que pretende acometer la empresa gestora del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva diseño de soluciones medioambientales El acuerdo contempla instar a la Junta de Andalucía a que en el ejercicio de sus competencias medioambientales no autorice la realización del recrecido de los vasos de residuos solicitados visto que no se ha resuelto aún sobre la última modificación sustancial de la autorización ambiental integrada solicitada por la empresa hace dos años De igual forma se insta a la administración regional a la no autorización de tala de vegetación necesaria para la ejecución de las obras de recrecido solicitando a la delegación territorial de agricultura ganadería y pesca que con carácter previo a dicha tala se informe sobre la misma visto que la zona de afección tiene carácter de bien de interés cultural natural ¡Gracias!